Hoy estamos felices, felices porque estamos firmando los contratos con 500 silleteros por más de 750 millones de pesos. Nuestra Feria de las Flores, además de ser alegría, también es desarrollo económico para nuestros silleteros. Datos curiosos de la feria, 46 millones de pesos se entregarán a los ganadores de las 6 categorías de silletas, emblemática, tradicional, monumental, junior, infantil y pionera. Y este año, como un año especial, 80 silleteritos infantiles nos acompañarán en el recorrido.